Ya, ok, oh, mentiras Ya, ya, no sé qué quieren de mí, juro recortarme a Lenin Dudo entrar a probar la ley y no lo caso como en Félix Quise buscar la luz, pero hice caso, miso al sheriff El to'y de nuestra actitud, dando el micro al David Basta, basta, solo quiero más pasta, pa' vivir toda mi vida como un rasta Soñando con mareas bajas y un peta en la costa Viviendo contaminación en las casas de apuestas Luzando por tener razón, con ambición protestan El niño no será mayor si no ha pasado la cuesta Patético cabrón que siempre va enterado de fiesta Te timan por pillar placón sin antes ver la muestra Les cuesta llevar mi nivel, no me siguen la pista Y eso que por envidia nunca me han quitado la vista Cuando se pone el sol, no sé, mis sentidos se avispan Me siento como Sánchez rodeado de mis ministras Que pintan, quieren cambiar y estamos en las mismas Un par de votos cambiados y no habría servido la finta Yo tirado en el barrio mientras disfruto una pinta Pensando en las mentiras de Prato de Eduardo Inns Es tontería, quiero llevar mis cuentas siempre al día Y no llenar mi inmenso coco de esas porquerías Veo mucho rapero del barrio que dice ser real Que mierda dicen real si no pagan al que fían Esa tía que loco me volvía Bajando por su cuello fresco la dulce sangría Ya todo el día mirando ese booty que no ha salido del hood Mami, hoy echa la actitud que tú vas a ser mía Bitch, bitch, bitch